Yo perdí con Metusto, me toca a mí, vas a jugar a Tibaya, porque tú eres Colón, después me toca a mí, yo perdí con Metusto. Se coló, va a vos, o sea, ahora, es biólogo que se coló, el uno al marco, el uno en la coladera, apareció el lechicero. ¿Atrabo yo? Sí. Te voy a dar 15 pesos por jugar adelante que tú. Saca la mano, Lomo retrasado, volvé al árbol. ¿15 pesos está como te dejo? Todo suma a Lomo, de 15 en 15. Mirá el otro, así fue que le enseñaron los castros, vos no aprendiste nada, y vienen del mismo lugar. El tipo aprendió algo. ¿Vos se ves que? Cada cual paga lo que puede. Biólogo, sabemos que te colaste. ¿Está bien? Como siempre. El yo sí para mujeres y el Lomo para maricas. Está bien, cabrón, padre, lo puede. Por eso te quiero pagar a ti. Madre, pero, pero, gracias a usted. La sentita robada, te dicen, tira con la escondida, mira. ¿La con todo, Luchicero? No, me va el caballo. El caballo de biólogo, siempre los caballos de las bandas. Cosa que no juegue nunca más. Mete a mamá con fuerza ahí, a ver si conseguís algo. Tenés cuidado con los lances, tenés cuidado con los lances. Y si, los lances, ¿sabés cómo se vienen? ¡Despatarrate ya! Bueno, tenés que buscar un plan. Por eso yo no discuto cola, porque el que discute cola, pierde. No me han gritado esas viejas, ¿eh? Por estar discutiendo cola. Sí, 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 tranquilo. Antes que se venga. Tenés que abrir, Biólogo. Una más. El golpeón eso, ¿para qué están? Les hicieron despacito, te está arrimando todo. No, tranquilo, no, tranquilo. Ya cómo se entra a comprimir ahí mismo, ¿eh? Es como el perifar, comprimido. ¿Po? ¿Huyó? No, no. Me voy a quedar ahí. ¿Dónde va? Mira, quiere buscar un hueco para escapar. La que está pensando la idea. Quiere un hueco para escapar. Todas sirven, ¿eh? Todas. Todas son buenas. Todas son buenas. No hay una mala acá. Ninguna es mala. No, ¿y no comes el peón? No, no. ¿Vos? Ahora no. Está bien. Mira dónde se la puso. Eso mucho no le puede gustar. No, no hay igual. No, no, no. Vamos. Vamos. Te agarró rumba ahí. Tiene toda la pieza mal colocada, el Biólogo. Una pregunta. ¿No tendrás otro tablero? No, hiciste esa, amigo. No tendrás otro tablero para ponerlo, para ponerse al Biólogo atrás. ¿Vos viste los caballos de las bandas? Lo que pasa, ¿no? Nos quedan prisioneros. Nos quedan prisioneros. Está, ha sido una partida muy rara. Oscura, borrocosa. Muy rara, sí, oscurísima. Cabernosa, diríamos, el lomo. Amigos, se termina esto. Ha luchado el Biólogo. Ah, no quiere. No quiere nada. No quiere nada. Eso está defendido, ¿no? Ahora sí, aparentemente. Mirá que jaque le pegó. La trompe, ese. Me han quedado jaque, ¿eh? Jaqueito. ¿Aca? ¡Ah! ¿La sentiste? ¿La sentiste? ¿La sentiste? Sintió el pipí. Mirá, sintió el pipí, ¿eh? Ay, sentí el pipí. Ya sentiste el pipí. Sentió el pipí. Estaba linda la partida. Sintió el pipí. Estaba linda. Sintió el pipí. Muy bien, ¿eh? Ganó el chicero. Buena partida acá.